Bienvenidos nuevamente a otro video aquí en PMPsLogs Yo soy Sanfitrión Pony Sánchez y que venga la música Antes de comenzar A quitar ropa de invierno porque ya hace Spring Break Y eso significa fiestas, playas, carne asada, spring breakers y bikinis Es tiempo para olvidar los abrigos y darle paso a los trajes de baño Tú puedes elegir entre este, una lección, un modelo O este, ¿cuál prefieren ustedes? ¿Cuál prefieren? Es tuyo wey Es mío ¿De quién es? De mi hermano Ay cabrón Ya me quedo Un consejo que les da a su muy pero muy buen amigo perre de aquí en PMPsLogs es que no publiquen el video todo de que, ay qué calor tengo, qué calor hace porque, que, que es que me voy a dar cuenta, y no me dices tú, ok, es que no me voy a dar cuenta, o qué O sea, no me dan esos estados de que, quiero ir a la playa, oh, 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 a las mercas, sí, sí, a las mercas O sea, no, 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 eso que, aquí en la vallan vien forever online para la playa El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa ti Hoy les presentamos el libro de los consejos de los tíos PNP Consejo número uno, consigan quien te lleve y en que irte Consejo número dos Prepara tu ropa y traje de baño Consejo número tres Compré botana y unas cervejitas ahí por pregusto de uno Consejo número cuatro Lleven balón de fútbol para una vestida Consejo número cinco Tracen de lo más cómodos posible Consejo número tres Ya buenos hermanos menores no sean Consejo número siete Vayan a los que fueron Mójense, no estén de amarga Consejo número cuatro Consejo número tres Consejo número cuatro Consejo número tres Estos consejos están abordados multiplicamente por los ojos, patetados, científicamente, por pinta. Y si, luego que la... También los condones de cuando estás acá... En el agua y... Todo eso también... Mira, hasta me estresa. Me estresa y luego que no sé, que el vato se echa un... Un dosis y va a manejarse una noche y haga... Ando bien, wey. No, no, wey, no te lo ando bien, wey. No lo puedo manejar, wey. Ando bien, wey. Un chico vato tiene doble personalidad. No, wey. No, wey. Tú no puedes manejar, tú no puedes manejar, wey. Yo manejo... Yo, wey. Yo, wey. Fíjate, pinche madre. Yo manejo porque manejo. No, wey. No, wey. No, wey. No, wey. No, wey. No, wey. No lo hagas. No, no, wey. No lo hagas. No lo hagas. Ya. Ya mate. Es que no, wey. Tómate ocho. Ocho, car. No, 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 no. Si ese conductor es bipolar. No, 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 no. No lo hagas. Duda de sus, de sus, de sus control. Bueno. Ya. No. Ya, wey. No. No. No, wey. No. 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 Con la convivencia familiar Y que tu hermano se estén drogando Pero yo me estoy aquí Andad Creí que ya habíamos hablado de esto Pero ya en serio ¿Me dejas hablar? ¿Me dejas hablar? Dejen bien me levantar los camiones Dejen bien Pero ya en serio Tú también ¡Cállate! ¡Otra vez! ¡Corta! ¿Ya? ¡Cállate! ¡Cállate! El verdadero significado El verdadero significado Es el significado para este video El mensaje de la semana es El domingo No vayan a romperse los huevos No Vayan a pedir Vayan a pedir A pedir a dar gracias Gracias Porque los camioneros Porque los camioneros de ese rato ya no dije Seguido piteando Piteando Y ya por último Y ya por último Pues los saludos Ya fue todo por hoy Así que los saludos son para... ¿Para? Queremos mandarle un feliz cumpleaños a... ¡Marcelo Treviño! ¡Por Dios! En serio Marcelo Treviño cumpleaños hoy Viernes ¿Viernes bien? Sí Aquí la... La felicitación especial es para... Jaqueline Pulido ¡Felicidades! Siete años Yo lo hice Yo lo hice Yo lo hice Es mi letra Es mi cuaderno Es mi plumón Felicidades de casa Es mis millones de que está rentado Siete añitos Es mi ropa Aquel no es el mía Bueno los cantores si son tuyos También... Saludos para... Isabel Para... Elisa Puga Jorge Yuliana Ramos Abraham Brian Abby Jorge Jorge Oviel No Oviela Su... Novia Esposa Amante con derechos Amiga Y... 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 Restricciones aplicadas Karen Venegas Los también para Karen Gámez Para... Esta... Andrea Martínez La que salió La loca Es la que salió La loca Es el maletín Y semera También para El Bueno, Emanuel, Nancy, Guillermo, Cristian, Cristian Alexis, nuestro par número... 3. Ya subió, ya subió. Ya de 5 pasó al 3. Y se mea todo, y se mea todo. Y se mea, se mea. Escucha la canción de MC Delgado. Ah, sí, ahora es que me recuerdo. Busquen en YouTube, MC Delgado, mi chaparrita, con amor. Ay, sí, güey, te deis chaparro, güey. Ya por último, sin la viala de la espalda. Agarren los huevos. Y trampaselos en la... en la... en la cabeza. Vale. Adiós. Yo soy Pony. Yo soy Perry. Y juntos hacemos... VF Vlogs. Adiós. Eres Pony. Cuenta... Domino de la equivocación del año.